Lo que se dice de una persona porque tiene carácter fuerte. Y es un momento particular, ¿no? Porque se cumplen 20 años de Magos, Espadas y Rosas, que es un disco emblemático para ustedes. Es el disco que les cambió la vida, creo yo. No nos dimos cuenta en ese momento, pero sí. De alguna manera, la rata, a través de Magos, hizo un vuelco en lo masivo también, ¿no? Y bueno, en algún momento no nos dimos cuenta, no caíamos en esa historia. Y el tiempo, sí, nos hizo dar cuenta después de todo lo que había sucedido a través de, no solo de Magos, Espadas y Rosas, en el comienzo de la cara de la rata blanca. Lo que pasa es que para Adrián fue todavía más violento, digamos. Porque nosotros veníamos de un primer disco que había hecho mucho, ¿no? También por rata. El primer disco de rata fue muy bien recibido y estábamos ya en un camino, ¿no? Adrián, es como que se subió medio... Me subí al tren... En marcha. Entonces fue más fuerte para él. Y yo lo decía recién, ¿no? Antes cuando abría el programa, que de alguna forma la radio fue avanzando y creciendo y evolucionando junto con todas las bandas de la Argentina, o por lo menos las que tienen trayectoria como la de ustedes. Y para mí, que siempre soñé con trabajar en esta radio, como oyente, rata blanca también significa rock and pop, ¿no? Yo escuché mucho rata blanca, la leyenda y mujer amante en rock and pop. No sé si para ustedes esto que no lo tenían previsto, no fue una idea que se nos ocurrió a nosotros, se las propusimos a ustedes y aceptaron. No sé si significó también de alguna forma repasar estos últimos 20 años de sus vidas. Mira, para mí realmente significó algo que es más importante, ¿no? Que me parece que es el... No, la palabra no es el reconocimiento, sino la atención, la atención puesta en algo que fue importante, ¿no? Para nosotros, como bien dijiste, este disco fue increíble, vendimos cientos de miles de discos. Las canciones de este disco dieron la vuelta al mundo. La leyenda en YouTube, o sea, tiene 6 millones de escuchas, o sea, es una cosa muy fuerte. Pero a veces uno nota como que las cosas pasan desapercibidas y eso es lo que más me gustó de esto, más allá de todo lo que estamos haciendo y vayamos a hacer, es importante. Es importante que vos, que de alguna forma cumplís una función, ¿no? Dentro de lo que es este mundo. Nosotros tocamos y los demás hacen otras cosas. El sonido, las luces. Y la verdad es que el periodismo, como bien dijiste al principio, tiene que involucrarse, ¿no?, en las cosas. Y no siempre se involucran de una forma, digamos, que tenga sentido común, ¿no? A veces se está buscando todo lo nuevo, todo lo último, y se termina siendo friki el asunto raro. Y esta vuelta, digamos, y esto, digamos, me gusta, me gusta que... Pero no solo por rata, ¿no? Me parece que está bueno para el reconocimiento a todos los músicos de este país que son importantes, digamos, para... Sobre todo en habla hispana, ¿no? O sea... Y no siempre se... Las cosas se valoran en este país. Y valorar hasta está bien. No, te voy a repetir, no por rata. En todo. Sí, nosotros tampoco, como te decía Walter, no paramos. No... Nos debíamos un... En algún momento nos debíamos un festejo, supongo, ¿no?, de 20 años. Sí, nosotros estábamos... Hace 25 estábamos festejando. Claro, y nunca reparamos en... Che, pasaron 20 años de tal disco, hace 20 años estamos tocando. O... La verdad que el músico va para adelante y sigue trabajando y sigue haciendo cosas. Y cuando, bueno, en este caso ustedes salen con esta iniciativa, dijimos, guau, ahora por ahí nos estamos dando cuenta de lo importante que es para mucha gente, más que incluso para nosotros, ¿no? Porque uno ya te digo, sigue, 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 no para hasta donde... No sé, siempre nos pasa esto, ¿no? Siempre hablamos con Walter, no paramos, vamos para adelante, vamos, 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 ¿no? Y bueno, está bueno esto de que ustedes hagan esa pausa y nos digan, che, vengan a hacer esto que está bien. Antes de arrancar con el disco y con la celebración de los 20 años de Magos, Espadas y Rosas, pensando a la radio que cumple 25 años, Rock and Pop hoy, si bien creo yo, conserva el espíritu que tenía y que tuvo siempre, no es igual que hace 25 años. Digo, la radio como medio cambió muchísimo y las herramientas que existen hace 25 años, obviamente no existían. En el caso de la música, supongo yo que es diferente, o sí, creen que ustedes no tienen mucho que ver con quienes eran en ese momento, que son personas completamente diferentes. No, parece que no. La esencia no se pierde, nunca, me parece que eso es. Crecimos de una manera, nos hicimos de esa manera, todos, de alguna manera, escuchamos y aprendimos y mamamos de la música que nos nutrió durante esos años y sacamos a relucir lo mejor que tenemos a través de lo que escuchamos y de lo que nos dio la música. Sí adoptamos toda esa tecnología en algún momento, hasta donde podemos, para aplicarla al servicio, pero la esencia sigue viva. No sé si te referís a la parte tecnológica, pero a nivel personal, me parece que es lo más importante. yo creo que obviamente pasaron muchas cosas en otras vidas. Algunas cosas te van enseñando, sobre todo, y es mejor que las aprendas. No somos los mismos, obvio, pero no para mal, ¿no? O sea, no somos los mismos para bien, o sea, digamos que maduramos, aprendimos, tenemos un concepto quizá un poco más cálido de lo que es nuestra carrera. En algún momento quizá no sabíamos muy bien dónde estábamos parados y por eso vamos mejor. Y sobre todo estamos muy contentos de poder hacer lo que queremos, o sea, y que en nuestra carrera no, nadie vino a cambiar una nota de nuestra música, o sea, ni de cómo hacer las cosas. No digo que eso sea algo definitorio porque quizá si hubiésemos hecho nuestra carrera en otro país más desarrollado a nivel industria de rock como es Estados Unidos, quizá te hubiese pasado otra cosa, ¿no? Pero hubiese venido alguien que te hubiese dicho cosas con criterio, pero digamos nunca dimos algo a cambio de, o sea, pensando en en una tranza o pensando siempre hicimos lo que quisimos y eso está bueno, o sea, creo que creo que es el espíritu del rock, ¿no? Y que eso lo seguimos manteniendo. Estás escuchando Rock and Pop, estamos con Walter Jardino, Adrián Barilari de Rata Blanca y ya yendo directamente a lo que preparamos para esta noche creo yo que va a sorprender a muchos de los que están escuchando, incluso a los fans que lo siguen ustedes desde hace años porque no va a ser un concierto obvio, ¿no? Me parece que justamente porque venimos mostrando un montón de facetas de la radio y de Rata Blanca con la previa que preparamos para este día creo que hoy también vamos a mostrar a partir de ahora distintas facetas de un programa de radio, de una radio, de una banda, de un ensayo, de una grabación y finalmente después de darle muchas vueltas al festejo de esta noche nos pusimos de acuerdo en presentar a la banda, al disco y al programa de una forma distinta, ¿no? Y creo que todos los que están escuchando van a tener la posibilidad por ahí de seguir conociendo la intimidad al grupo y a la radio también. Y por eso me gustaría que cuenten un poco el trabajo que estuvieron haciendo en estos días y que tiene que ver con cómo vamos a arrancar ahora esta celebración con la leyenda del hada y del mago. Nada, bueno, vinimos al estudio, empezamos a buscar audio, empezamos a tratar de acomodarnos y tiramos canciones, tocamos y realmente, bueno, nada, hubo cosas que quedaron y que nos parecieron buenas dejarlas porque es lo que queremos dar y no necesariamente pensamos que teníamos que hacer algo que fuese de una forma, ¿no? Ni tuviese una fórmula exacta. Así que hay algunas canciones que, bueno, que vamos a escuchar ahora que nos gustaron y que, bueno, están ahí. Salieron de tres días, hace tres días que estamos, la gente por ahí tiene que saber eso, estamos ensayando acá en la Polipana. Acá, porque hace diez, quince que están ensayando. Acá hace tres. Vos viniste a... Sí, no tanto quizás, no menos, pero bueno, la verdad que hubo toda una, bueno, fue toda una cuestión, tuvimos que retroceder muchos años, ¿no? estamos reviviendo de alguna manera temas que hace mucho que nos tocábamos, de verdad, y bueno, volver a ponerse al día y escucharlos y otra vez tomarles la vuelta, la esencia, ¿no? ¡Gracias!